Estados Unidos pidió respeto al proceso democrático y a la separación de poderes en Venezuela, después de que el Tribunal Supremo de Justicia declarara en desacato a la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre. En ese sentido, un portavoz anónimo del Departamento de Estado expresó que continuarán llamando al respeto de la voluntad del pueblo de la separación de poderes y del proceso democrático. Creen que el diálogo político es la mejor manera de abordar los serios retos que enfrenta el pueblo venezolano. Además, agregó que siguen apoyando al pueblo de Venezuela en su camino hacia un futuro democrático, pacífico y próspero, y animan a otros en la región a hablar también en defensa de los valores democráticos. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, rechazó la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, donde se declaró en desacato al nuevo Parlamento después de juramentar a los tres diputados opositores electos en Amazona. Desde nuestra plataforma multimedia, Soray Lee, Rondón, Notiminuto.